¡Largaron! Pasa por los 600 metros ahora, siempre lo hace el número 5 en la vanguardia, todavía con un cuerpo de ventaja sobre el número 9, a un cuerpo de este lo hace el número 8, se va a filtrar por el lado interior de la pista el número 7, pisaron los 500, siempre lo hace el 5 en la vanguardia con ventaja sobre el 9, que insiste en busca del puntero, se aprestan los competidores a hacer ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, siempre lo hace con el 5 en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 9, que insiste en busca del puntero, abre y en busca de los mismos el número 7, más abierto lo hace el 8, últimos 300 metros para el disco con lucha por la vanguardia, va dominando el número 9, con ventaja sobre el 7, quedó resueltamente en busca de la vanguardia, últimos 150 metros para el disco, va pasando de largo el número 7, comienza, tira ventaja sobre el número 9, tercero el 5, más abierto lo hace el número 6, pocos metros para el disco, 7 mantiene ventajas apresales sobre el 9 y cruzaron el disco.